Más de 10.000 árboles derribados, autopistas cerradas y alrededor de 400.000 personas evacuadas es el saldo dejado por el tifón Bebinca en China, el cual ya es considerado como la tormenta más potente en azotar directamente a la ciudad de Shanghai en más de 70 años. Con vientos de 151 kilómetros por hora, la tormenta Bebinca tocó tierra en la ciudad de Shanghai, China, alrededor de las 7.30 horas locales, cuya población es de casi 25 millones de habitantes. De acuerdo con los medios de comunicación estatales, esta es la tormenta más fuerte que ha azotado a la que es considerada como la ciudad más grande del gigante asiático, desde el tifón Gloria en 1949. Las autoridades de la ciudad asiática cerraron autopistas, cancelaron todos los vuelos de sus dos aeropuertos y evacuaron las zonas costeras. Por su parte, el bullicioso centro financiero chino, situado en la costa central del país, inició la semana paralizado cuando sus habitantes se refugiaron ante la peor tormenta registrada en más de siete décadas. A la par, los complejos turísticos de Shanghai, incluidos Shanghai Disney Resort, Jingyang Amusement Park y Shanghai Wild Animal Park, cerraron temporalmente. Por otro lado, el Ministerio de Recursos Hídricos de China puso en marcha el máximo nivel de emergencia ante el riesgo de inundaciones en Shanghai, pero también en las provincias orientales de Jiangsu, Xinjiang y Anhui, en donde se interrumpieron algunos servicios de metro y cerraron al tráfico autopistas y carreteras elevadas, o se aplicaron restricciones especiales de velocidad. Cabe mencionar que las autoridades chinas desplegaron a más de 56 mil equipos de rescate, y a primera hora de la tarde, y hasta la edición de este video, solo se había registrado un herido como consecuencia de la tormenta, de acuerdo con los medios locales. Cabe recordar que durante este mes, el tifón Yagi tocó tierra en la isla sureña de China, de Hainan, dejando a su paso un rastro de devastación en el sureste de Asia. En Myanmar, Yagi causó al menos 74 muertes y docenas de desaparecidos. Además, se reportaron 4 muertes en Hainan y al menos 10 en Tailandia y 20 en Filipinas. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un tifón y un huracán? Aunque son nombrados de forma diferente, un huracán, un tifón y un ciclón tropical son el mismo fenómeno de sistema de baja presión, con actividad lluviosa y eléctrica, con vientos de más de 118 kilómetros. Sin embargo, obtienen su nombre de acuerdo con la región del mundo en la que se forman. El tifón se forma en el Pacífico Noroccidental. Un huracán forma parte del Atlántico Norte, el Mar Caribe y el Pacífico Central y Nororiental, mientras que un ciclón tropical pertenece a la región suroccidental y suroriental del Océano Índico y en el Pacífico Suroeste, en tanto que cuando sus vientos son menores a los 62 kilómetros, son denominados depresión tropical y tormenta tropical cuando van de los 63 a los 117 kilómetros. ¿Y tú? ¿Conocías la diferencia entre un huracán y un tifón? ¿Te fue de utilidad la información? Déjanos tus comentarios.